Ver las películas de Guillermo del Toro o escucharla hablar sobre su cine nos deja rápidamente claro que se trata de una persona con una amplia cultura cinematográfica y literaria, sobre todo en lo que concierne al género fantástico. Ya Cronos supuso una relectura refrescante del mito del vampiro y desde entonces el cineasta ha sabido cómo renovar los esquemas del terror para ofrecer películas hondamente ancladas en la tradición pero suficientemente trabajadas para darle una vuelta de tuerca a los patrones y sorprender al espectador. Incluso títulos como las dos entregas de Hellboy o Pacific Rim se instalan en la reformulación postmoderna para parodiar o subvertir dichos esquemas. Con su último trabajo, la cumbre escarlata del toro ha querido hacer algo diferente. Al igual que Cronos, el espinazo del diablo o el laberinto del fauno, nos encontramos ante una cinta que parte de ese bagaje literario y cinematográfico de corte fantástico que define la firma de autor del cineasta. Sin embargo, en esta ocasión, el interés de del toro no está en buscar la forma de adaptar estos patrones a las características del cine moderno, sino al revés, devolver el cine actual a los esquemas y pautas de la literatura gótica del siglo XIX. En la cinta podemos encontrar los principales temas y espacios de gran parte de este género literario. Los fantasmas, las relaciones familiares corrompidas, los secretos escondidos, los caserones aislados y en ruinas, la locura y la violencia. Del toro juega con personajes femeninos fuertes, estableciendo una confrontación civilina y maquiavélica entre la heroína Edith Cushing, espléndidamente interpretada por Mia Wasikowska, quien sabe darle al personaje ese halo de inocencia pero también de moderna independencia, y Lucille Sharp, una prodigiosa Jessica Chastain, quien construye su personaje más a partir de presencias, miradas y silencios. No por nada, la literatura gótica supo como pocas definir el miedo de la sociedad a la creciente ansia de libertad e independencia de la mujer. En el apartado masculino destaca la figura de Thomas Sharp, que se nutre del porte seductor e inquietante de Tom Hiddleston. Este construye un personaje de fuerte presencia, morboso, pero al mismo tiempo con una latente debilidad. Menos lograda supone la figura del Dr. Alan McMichael, un caballero andante en el que del toro se aprovecha también para hacer una leve referencia al género detectivesco, guiño inteligente en una historia que bebe de la literatura de Edgar Allan Poe, precisamente el escritor que inventó el relato detectivesco en 1841 con los crímenes de la calle Morgue y que, en su vertiente de terror, es una de las fuentes indispensables para el tono narrativo de la película. A pesar de esto, el personaje resulta el más endeble e insulso de la cinta y también el más prescindible. Por otro lado, una vez más, del toro emplea las peculiares fisionomías de Doug Jones y Javier Botet, en este caso para interpretar a los fantasmas de la historia, lo que aporta a estos personajes una estética inquietante y sobrenatural. Como es habitual, es en el apartado visual donde el cineasta saca mayor partido a la historia. El diseño de producción con esa ambientación decimonónica, ese cuidado trabajo de vestuario y sobre todo la presencia física de la mansión como ente paranormal dan a la película una estética exquisita y mortuoria. Solo hay un elemento a nuestro entender al que no se le saca el debido partido, y es la máquina que está construyendo Thomas Sharp, que parece prometer más relevancia de la que finalmente tiene. Por el resto del toro se desenvuelve por los decorados con la libertad de quien conoce a fondo esos lúcubres pasillos, no solo de manera física, en el plató, sino por haberlos recorrido íntimamente en mil y una historias. La puesta en escena es milimétrica, con un sobresaliente uso de los elementos cromáticos, especialmente ese rojo bermejo de los sedimentos de la tierra y su directa vinculación con la sangre y la presencia de la muerte en la casa. La mansión adquiere un valor aún más sobrenatural gracias a los efectos de sonido y la música que le aportan cualidades humanas, convirtiéndose en quejidos y advertencias de lo que va a suceder. Todo en la película aparece estudiado al milímetro, no solo para generar una respuesta en el espectador, sino también para llevarle a un lugar aterradoramente conocido. Como decíamos al principio, el propósito de la película es rescatar de manera fiel un género pretérito y quizás su mayor inconveniente es lo bien que lo consigue. La construcción de la historia y el tono de la narración es tan preciso que obliga a que la película pierda originalidad o sorpresa. El espectador podrá disfrutar de la ávida reproducción de un estilo, de una exquisita labor interpretativa y de una cuidad de ambientación, pero no obtendrá de la película nada fuera de lo previsible y tópico. La cumbre escarlata es por lo tanto una fiel reproducción, hecha con talento y personalidad, pero demasiado anclada en los patrones que quiere homenajear. Una pena, porque de haberse podido despegar un poco de esa servidumbre a sus referentes, con un guión más trabajado para esquivar lo convencional de su argumento, podría haberse convertido en la mejor película de su director. Otra vez será. Gracias. 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 Gracias.